el octuple o octuplo de 3, como vemos acá octuple significa 8, así que vamos colocando acá el 8, ahora viene el D que significa multiplicación y ahora el 3, ahora multiplicas 8 por 3, 24 y listo ya está, el octuple de 3 es 24, así ahora ya sabes por ejemplo que cuádruple es 4, quíntuple es 5, septuple es 7, etc.